Bienvenidos al Jardín del Gol y se ha jugado la fecha 28 de la Premier League de Inglaterra que este domingo ha tenido un partidazo realmente se ha jugado como una final el Liverpool recibiendo al Manchester City ha sido empate a uno en un encuentro intenso en un encuentro que tuvo de todo la verdad un tiempo para cada uno aunque yo diría que en el balance el Liverpool hizo mucho más que el City para poder ir a este partido pero para sus intereses no pudo ganar el encuentro del equipo de Klopp y además fue el resultado que más le convenía al Arsenal que está arriba también en la tabla de posiciones un partido en el cual el Liverpool lo jugó con su estilo de meter de ser un equipo intenso físico que no lo dejó tener la pelota al City que a pesar de todo se puso arriba en el marcador al minuto 23 con gol de Stones tras un centro de De Bruyne que se aviva que la manda a la era chica y aparece Stones para poner el primer gol del partido ante la sorpresa de la defensa que se vio sorprendida valga la redundancia por el centro de De Bruyne así serían al descanso con la ventaja parcial del equipo de Guardiola y en el segundo tiempo un error en salida del Manchester City le haría un penal que comete Erso Moraes aparece McAllister para transformar el penal y marcar el 1 a 1 al minuto 50 quedaban todavía 40 43 minutos para seguir jugando y el Liverpool llegaba y el Liverpool generaba pero también fue figura el portero Ortega del Manchester City que sacó un par de mano a manos que también sacó un par de pelotas importantes y al final el resultado no se iba a mover iba a ser uno a uno aunque hubo una jugada polémica ahí en el final del partido por una plancha de el jugador Doku sobre McAllister que finalmente el árbitro determina que no es penal y el partido va a quedar uno a uno reparten puntos y ese resultado que esperaba el Arsenal para seguir arriba en la tabla de posiciones en otros resultados el Tottenham goleó 4 a 0 a la Aston Villa un partido redondo del equipo de Postecoulou que en el segundo tiempo lo destruyó al equipo dirigido por Unai Emery Brighton le ganó uno a cero Nottingham Forest West Ham y Barley empataron 2 a 2 y lo dicho Liverpool empató 1 a 1 con el Manchester City como queda la tabla de posiciones ahora con estos resultados de la jornada número 28 Arsenal es líder con 64 puntos Liverpool también tiene 64 y está segundo pero tiene una mejor diferencia de gol el equipo dirigido por Arteta, tercero el City con 63, cuarto Aston Villa con 55, quinto Tottenham con 53 sexto United con 47, séptimo West Ham con 43, octavo Brighton con 42, noveno Wolverhampton con 41 décimo Newcastle con 40, en el otro lado de la tabla de la Premier League tenemos en el puesto 11 a Chelsea con 36 puntos, puesto 12 para Fulham con 35, puesto 13 para Bournemouth con 32, puesto 14 para Crystal Palace con 29, puesto 15 para Brentford con 26, puesto 16 para Everton con 25, puesto 17 para Nottingham Forest con 24 puesto 18 para Luton con 21, puesto 19 para Barley con 14 y último Sheffield United también con 14 unidades y la jornada 29 se va a jugar de la siguiente manera, hay varios partidos pospuestos por la FA Cup Arsenal vs Chelsea, gran partido, Barley-Brenford, Crystal Palace-Newcastle, Luton contra el Nottingham Forest Manchester United contra el Sheffield United, Wolverhampton vs Bournemouth, Fulham Tottenham, Everton-Liverpool West Ham-Aston Villa y Manchester City ante Brighton para cerrar la jornada 29 de la Premier League de Inglaterra así que hemos revisado la acción de la jornada 28 que ha tenido este partidazo entre Liverpool y el City repartieron puntos, así que tenemos dos punteros, Arsenal y Liverpool con 64 puntos pero seguido muy de cerca por el City con 63, así que estaremos pendientes a la siguiente jornada y lo estaremos comentando con la tabla de posiciones aquí en el Jardín del Gol ¡Gracias! ¡Gracias!